Así que digamos y caminos que no se los necesitamos dentro de la pista, vamos a iniciar sabroso, dice Los temas que están de moda Hay nomás que sabor Sonido alquimia Ya presente hoy, dice Hay nomás que sabor El centro de la noche de regreso De regreso Queens, Nueva York Esta noche Trabajando desde casita, vamos a ver Queens, Pablos Y ven, dice Y hay nomás que ven en la original Dice Rico, suave, cosa, sabroso Después de unos meses de ausencia Estamos de regreso Sonido de la sombra Hay nomás que sabor Vengan para Los hermanos castellanos Sonido baby yo Es el chepe Hay nomás que sabor Firmale Barcos en vivo Dice Green TV Las cámaras oficiales Bailamos que sabor Escúzalo Baila lejos Baila lejos a los Queens, Pablos We back, baby Dice Dice La calidad La calidad De cinco estrellas Trabajando Hay nomás que sabor Dream TV La cámara oficial hoy S. Martín Con señores Martín hoy Los hermanos castellanos Sonido baby yo Hay nomás que sabor Sabrosa la cumbia Llorando se fue Hay nomás queso Wings Barrio ¿Listo ya? Vengan para Mi compañero Sonido Cubay El espectáculo 2022 Qué chulada, eh Muchas gracias Ese Valeco Hasta ni conocía Ese Twinkie Y ese Títere Donde quiera Que ande brincando Ese Títere Tenemos queso Wings Barrio Qué bajito sabroso Hay nomás que suene Llorando se fue Mi amor Un número 7 Y ya se va DJ Master Donde quiere que se encuentre Un número 7 Y ya se va Y se va ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.